¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a este día 3 del Campeonato de España de Póker a quinto requebrada. Como veis a mi espalda los jugadores ya han tomado posición, los 11 supervivientes ya están sentados en sus mesas, como veis dos mesas, una de 6 y una de 5. Y nada, en poquitos minutos comenzará la acción, antes en el paso previo a llegar a la mesa final. Como decimos, quedan 11 jugadores liderados por Remedios Petriáñez, con 285.000 puntos y bueno, tendremos que estar muy atentos a lo que hagan los short stacks de la mesa porque seguro que les tocará moverse rápido porque las ciegas empiezan a apretar, estamos en 2.000 y 4.000 y bueno, pues hay que moverse para que los stacks no queden excesivamente cortos. Los premios, recordad que son 9 las plazas que se repartirán premios y quedará en juego todavía Enrique Mas, que es el único que puede optar todavía a desbancar a Fernando Franco del liderato de la clasificación general. Eso sí, para conseguirlo tendrá que lograr la victoria en el torneo. Pues nada, en pocos minutos comienza la acción y en pokered.com nos lo contamos todo minuto a minuto. ¡Hasta ahora!